¡Ay, hola! Hoy vamos a hacer estos... Orbeez. ¿Pueden crear unas cositas tan chiquitas se pueden convertir en algo como de este tamaño? Bueno, vamos a averiguar cómo crecen. Voy a empezar echando dos cucharaditas de estas. Ahora vamos a esperar toda la noche para ver cómo crecen. Ya han pasado un par de horas y ya van como con el doble de su tamaño. Ahora vamos a tener que esperar más tiempo hasta que ya crezcan mucho más. Hacen nuestras Orbeez. Vamos a hacer una actividad. Vamos a necesitar un embudo y un globo. Vamos a meter bien el globo aquí. Con una cucharadita se lo vamos a echar al globo. Y vamos a hacer globos de Orbeez. Asegúrense muy bien que entren todos los Orbeez. Y tengan mucho cuidado con los Orbeez si tienen un hermanito o hermanita chiquita. O chiquito. Cuando se llenen de agua van a servir para quitarse el estrés y van a hacer como esas bolitas que aplastas y te van a quitar todo el estrés que tengas. ¡Wow! ¡Crecieron tan grandes que hasta puedo nadar en ellos! ¡Ay! ¡Solo era un sueño! No crecieron tanto para nadar en ellos, pero sí crecieron. Miren, este era su tamaño que tenían ayer y hoy estaban gigantes. Vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué hicimos ayer con los Orbeez? Fue un globo ante el estrés. Miren qué rico se siente. Los bebés como mi hermanita Anika no pueden jugar con los Orbeez. Pero si metemos unos cuantos en una bolsa Ziploc y los cerramos, obvio que sí pueden. Y listo, ahora lo cerramos y ya no se lo pueden sacar los bebés. ¡Qué le va a encantar a mi hermana! Y bueno, a mí también. Y yo no puedo nadar en los Orbeez, mi Barbie, así que vamos a echar unos cuantos Orbeez Y dentro de su piscina, rebota muy rebotado, es así como si fueran unas pelotas para un mini Y en la luz Y en la luz ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Bueno, es hora de que nos despidamos y yo me voy a quedar en mi espada de Orbeez. ¡Se siente súper bien! Bueno, adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!